¿Qué desatado estuvo la violencia y también los robos entre el domingo y el lunes en Michoacán? Vamos primero con lo que ocurrió el domingo en Mújica, en Zamora y en otro municipio de Michoacán que aún no confirman. Hasta el momento. Hay antorso humano en la presa general Francisco J. Mújica de Michoacán. Este fue localizado en ese municipio de Mújica donde se trasladó al personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones con relación a este tema. Unos lugareños fueron los que hallaron a la víctima y llamaron a la policía. En la labor periodística se supo que el acontecimiento fue cuando unos pescadores realizaban sus actividades cotidianas. El suceso se registró a la altura del kilómetro 149 del tramo carretero Uruapan Lázaro Cárdenas y los primeros en llegar y confirmar este evento delictivo fueron los elementos de seguridad pública, mismos que procedieron en resguardo del área para evitar que los curiosos se aproximaran. Los policías llamaron a los expertos de la Fiscalía para solicitar apoyo. Minutos después acudió el personal del USPEC, el cual se encargó de la recolección de evidencias y de testimonios al concluir las diligencias. Los especialistas hicieron el levantamiento de estos restos humanos. Ahora nos vamos a otro municipio de Michoacán. Esto ocurrió en Apatzingán sobre la carretera de ese municipio hacia Cuatro Caminos. El cuerpo de un hombre que estaba encajuelado dentro de un carro abandonado de marca conocida de la famosa Yetta. Al momento la víctima está en calidad de desconocida de acuerdo con la información obtenida por el medio en la labor periodística. El acontecimiento fue el día de antier domingo en las inmediaciones del crucero que van a la demarcación de Parácuaro. Unos automovilistas fueron los que vieron el carro abandonado e imaginaron lo peor, así que rápidamente llamaron a la policía. Los elementos de seguridad pública acudieron en pocos minutos y resguardaron el perímetro para enseguida pedir la presencia de los expertos de la Fiscalía de Apatzingán. De esta manera los peritos revisaron la unidad automotriz, una de color blanco y sin placas de circulación. Entonces al abrir el porta equipaje hallaron a la víctima, misma que tenía signos de violencia y estaba amarrada. De acuerdo con voces allegadas al asunto, el oro oxiso no traía ningún documento de identidad entre sus pertenencias, por lo cual se encuentra en calidad de desconocido. El cuerpo sin vida fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO para la práctica de los estudios de rigor. Este auto fue asegurado por los investigadores para continuar con las pesquisas sobre el tema. Contratos policíacos dijeron a la redacción que se presume que el homicidio está relacionado con los llamados ajustes de cuentas entre bandas delictivas o grupos narcoparamilitares que tienen presencia en esta parte de la entidad. Pues ahí lo tiene, lo que está pasando también en Apatzingán. Ahora sí nos vamos a Zamora. Esto es en la mañana de ayer lunes. Hallaron el cuerpo sin vida de una persona en la calle Obispo José Ezaúl Robles Jiménez, esquina con Alfredo B. Bonfil en la colonia Ejidal Sur. Al recibir el reporte sobre este hallazgo rápidamente llegaron los elementos de la policía municipal para resguardar la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. En el lugar personal de la unidad, o la USPEC mejor dicho, realizaron las actuaciones de ley sobre el que se trata del primer homicidio ocurrido durante este mes de junio en tierras zamoranas. Recuerda que ya estuvimos a primero de junio y pues la verdad parece que la situación en Michoacán no va a cambiar y va a seguir igual de violento y entre otras cosas. Por cierto, en un segundo video les voy a comentar lo que ocurrió en Morelia con robos a tiendas de conveniencia tanto en el mercado de abastos como en un supermercado de marca conocida, para que me entiendan. Pues ahí les dejo. Saludos con paz. Saludos con paz.